Finca Las Hortencias A tan solo 7 kilómetros del centro de Tepotzotlán, puedes encontrar este lugar, el cual te ofrece amplias opciones para tus eventos y estadía. Cuenta con diferentes tipos de habitaciones, desde individual hasta cuadro, tipo colonial estándar, suite, bungalow y la suite junior. También cuenta con desayuno continental, internet wifi, alberca, jacuzzi, terraza, amplios jardines, áreas verdes con árboles frutales, área de estudio, esparcimiento y convivencia, área para organización de eventos sociales y empresariales, canchas de usos múltiples, gimnasio, restaurante y cafetería, sala de juntas y reuniones, estacionamiento y todos los servicios. Finca Las Hortencias Tranquilidad y comodidad para la familia